Este 2 de noviembre, nicaragüenses asistieron a los diferentes campos santos a enflorar a sus deudos. El Cardenal Leopoldo Brenes ofició una misa a los fieles difuntos en su día en el Cementerio General. Hoy nos une la oración, nos une el recuerdo, nos une la cercanía del ser querido. Yo creo que todos, sin excepción alguna, tenemos a una persona que descansa en un cementerio. De manera especial, aquí en este cementerio descansa una persona muy cercana, que es mi cuñado. Y en nuestro cementerio, en Esquipula, descansa mi abuelita, mi abuelo. Y en Ticuantepe descansa mi papá. Y en Indirí descansa también mi otro abuelito. Creo que hoy, muy de mañana, he orado no solamente por mis familiares, sino por todos los nicaragüenses que descansan en la paz de estos cementerios. Para que también gocen de la alegría del Señor que ha venido, para que todos, sin excepción, para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Esa es la seguridad. Así que, mi oración por los fieles difuntos y también mi oración por todos los familiares, para que el Señor les dé la fortaleza y también la seguridad. Que sus fieles difuntos ya gozan de la presencia del Señor y han recibido ese saludo hermoso. Vengan, bendito de mi padre, a gozar del reino que está preparado para ustedes. Su eminencia, ¿cómo ha visto los cementerios de Managua, los cementerios del país general? Hoy, creo que el sentimiento más grande que tenemos, creo que desde muy de mañana que nos levantamos, yo creo que no hay una persona en Nicaragua que no haya rezado un Padre Néstor, una Ave María por su fiel difunto. Creo que hoy lo que nos une es la oración y que nuestros difuntos, desde el cielo, oren por nosotros para que verdaderamente podamos ir construyendo una familia en armonía, en amor. Brenes también se pronunció sobre la profanación de algunas tumbas de asesinados durante protestas. Tenemos que respetar nuestras tumbas porque ahí descansa un santo, creo que los santos están aquí, y aquí los guardamos y aquí los recordamos y aquí oramos por todos ellos. Asimismo, los familiares llegaron a limpiar y a enflorar a sus deudos. Ando visitando a mi papá, a mis abuelitos y a mis tíos, a todos ellos porque siempre están en nuestros corazones, que saben que son personas importantes de nosotros y sabemos que desde el cielo nos cuidan a todos. Entonces aquí ando con mi familia, con mi hermana, mis cuñados y mis sobrinas. A todos, hermanos, padres, amigos, a todos andamos visitando, no solo los difuntos, siempre venimos. Todos los años hasta que Dios nos quite la vida también, ya vienen otros. Pues también sí, están favorables, están accesibles.